Reproduce el vídeo Es la 1 y 31 y aún no he comenzado a hacer el vídeo de hoy Todo tiene una explicación y es que me he pasado a la mañana escribiendo e-mails Y haciendo tareas, como se suele decir, tareas de mayores Oh Víctor, pero si dijiste que no vas a hacer más reviews sobre tecnología o sobre videojuegos Y sobre efectivamente, y esto de hecho no es una review Esto más bien es un vídeo de opinión, ¿vale? Sabéis que me encantan los cacharritos, los gadgets Y ayer mismo me pude hacer con unos Airpods Los llevaba esperando bastante tiempo, pues prácticamente casi desde que se anunciaron en septiembre En la keynote de presentación junto con el iPhone 7 Y esto me llama muchísimo la atención Porque sabéis que soy bastante fan de los Earpods, no de los Airpods, ¿vale? De los Earpods y estos suelen ser mis cacharritos, mis cascos Que llevo en mi día a día cuando voy por la calle, cuando voy al metro, ese tipo de cosas Cuando se presentaron los Airpods me pareció bastante curioso este casco Que tiene una forma muy similar a los Earpods Que además son inalámbricos y que tienen un chip integrado, un microprocesador Ahí en uno de los cascos Para que detecte cuando te quitas y te pones los cascos Pues parar la música, es decir, es como el pause Y además también tienes a Siri en tu oreja Eso me pareció una pasada porque los que me conocéis y los que habéis visto otros vídeos Sabéis que enciendo mi casa diciendo Oye Siri, enciende la luz Y ayer me hice con unos Y hice el unboxing también en una cafetería Fue así como bastante rapidillo y tal No pude dar mi opinión porque Obviamente justo los acababa de abrir Nada más Entonces después de 24 horas Y de haberlos utilizado Como cuando utilizo mis cascos habituales Y de haberle metido además bastante caña a los Earpods Por fin tengo una opinión Que además me habéis estado preguntando a través de Instagram A través de YouTube Me habéis preguntado Oye, ¿qué opinas de los Earpods? Porque he escuchado muchas cosas Buenas, malas Bien, te voy a contar un poco todo, ¿vale? Te voy a contar sus luces y sus sombras En esta cajita es donde vienen los Earpods Además te lo puedes llevar por ahí Así evitas que se pierdan Porque es una cosa que muchísima gente dice Que se pierde bastante A ver, se pierden si eres descuidado, ¿vale? Pero si intentas ser más o menos cuidadoso Pues es como cuando se pierden los cascos Pero bueno, en fin Y lo que hace es recargar la batería de los Earpods Los Earpods duran alrededor de unas 6 horas Cuando tienes la batería al 100% A mí me ha durado más o menos eso La caja te permite que te llegue a durar Hasta 24 horas en un día entero, ¿no? En cualquier caso Que al final son unos cascos que tienen una muy buena batería Y son bastante cómodos de utilizar Lo más guay de los Earpods O al menos mi opinión Lo que me ha parecido que es En plan decir Esto sí que mola muchísimo Es que para hacer el pairing Es decir, cuando unes los cascos Con el teléfono móvil Y en este caso es un iPhone 6S Es facilísimo Lo único que tienes que hacer es Abres la fundita huevo de avestruz Y aparece aquí una especie de mensaje Que te dice ¿Quieres hacer la unión? Pulsas que sí Vamos, lo vistas ahí en el vídeo Y ya está Ni que hacer nada más Entonces, acto seguido ¿Qué haces? Te pones los auriculares en la oreja Escuchas como una especie de ruido de confirmación De hecho, ahora acabo de escuchar el ruido de confirmación Que es como Muy bien, Víctor Te has puesto los cascos Ya podemos funcionar Y te pones a escuchar música No tienes que hacer más Y luego, otra cosa muy curiosa El tema de la sincronización Entre dispositivos Apple Imagina pues eso Que tienes un iPhone Tienes un iPad O tienes un Mac ¿Vale? Pues muy fácil No tienes que hacer demasiados esfuerzos Porque cuando has sincronizado por primera vez Los AirPods con tu iPhone Ya está O sea, están como unidos a tu cuenta de iCloud Entonces, únicamente tienes que ir a seleccionar Esos cascos Y a seguir escuchando música O sea, el paso de uno a otro es rapidísimo Es una pasada como lo han integrado Luego, respecto a si se caen O si no se caen Pues mira Fácil Te los colocas Yo tengo unas orejas que no son Ni demasiado grandes Ni demasiado pequeñas Es decir, son orejas normales Giras la cabeza Y Ya giras más rápido No se caen Que mareo Y luego, respecto a la calidad de sonido Que es otra de las preguntas Que hay por ahí por internet Y que además Ayer me hicisteis Si la calidad de sonido es buena Si la calidad de sonido es mala La calidad de sonido está bien A ver Si eres un obiófilo Es decir Una persona que le encanta la música clásica O Quiere escuchar la música En cotas demasiado elevadas Pues esto posiblemente No sean tus auriculares Pero es que también es muy probable Que tú no escuches la música Si eres de este tipo de gente Que no escuches la música con auriculares ¿Por qué? Porque al final te gusta escucharla En tu casa Con tu equipo de sonido Y demás Esos auriculares están pensados Para otro tipo de público Yo creo Al menos es mi sensación Creo que está pensado Para un público un poquito más tequi ¿Vale? Y a la que le gusta Pues llevar la música consigo Que si tienes una llamada Poder cogerla Y sobre todo Que no te apetece estar ahí Como demasiado enredado Con cables Y que además Es un complemento Casi Que es un complemento de moda Es así como bastante Bastante Curioso Luego Como auriculares deportivos ¿Sirven o no sirven? Yo te diría que no Creo que no sirven Creo que mejor estarían unos bits ¿Vale? Que esos son los que tengo Los que yo uso Para ir al gimnasio A entrenar Y esto me gusta más Principalmente porque tiene Una correa entre ellos Tiene un cable entre ellos Y esto hace básicamente Que no se te caigan ahí Y los pierdas ¿No? Que es el miedo Que tiene muchísima gente En fin Estos al final Están muy guays Por ejemplo Para llevarlos por la calle Para llevarlos a tu lugar de trabajo Están genial Porque además Cuando te los pones Estás escuchando música Te quitas un auricular Y la música se para Tiene una serie de sensores Que hacen que detecte Cuando está puesto en tu oreja Y cuando te lo has quitado en tu oreja Una cosa que he hecho en falta De los AirPods Y es una pega Que le pongo Seguramente O espero Que en futuras versiones De los AirPods Mejoren esto Es que No tiene controles Por ejemplo De subir o bajar el volumen O de reproducir una canción Dar la siguiente Cosas de este tipo Que sí que son controles Que suelen estar Por ejemplo En el mandito De los auriculares normales De los Earpods Puedes hacerlo con Siri Sí Puedes hacer por ejemplo Siri reproduce la siguiente canción O baja el volumen No Ahora no te estaba hablando a ti Es una cotilla Puedes decirle a Siri Reproduce la siguiente canción O sube o baja el volumen Pero no es tan práctico Como por ejemplo Poder hacer Yo que sé Pues deslizar Esto hacia arriba O esto hacia abajo Y que sea Subir o bajar El volumen de una canción Quizás Eso lo hacen más adelante Me recordaría mucho Por ejemplo Al Magic Mouse ¿No? De Apple Que tiene una superficie Que es táctil Y tú le puedes Digamos Controlar O hacer una serie de cosas Con la superficie Y eso está ya Súper Súper Guay A mí estos auriculares Me han gustado muchísimo Y se han convertido En el sustituto De mis antiguos earpods Me parece Más que unos cascos Casi me parece Un accesorio de tecnología De muchísima tecnología Y sabéis Lo mucho Que me gustan A mí los gadgets Entonces Es que Blanco Y en botella Yo ahora voy a ayudar A ver con la maleta Que mañana se va A Estados Unidos Va a estar nada más Que tres días Tiene que ir a Nueva York A hacer unas gestiones Vuelve Y ya está Pero bueno Voy a ayudarle Y vamos a intentar salir un poco Para hacer un poco de vida Fuera en la calle En el exterior Que también está guay De vez en cuando Hemos venido a este parque Porque quiero utilizar mi skate Y además Yo quiero practicar Un poquito Yo quiero practicar un poquito Porque desde la semana pasada No toqué nadar skate Y esto al final Vas aprendiendo poco a poco Usándolo Entonces dije Hey Tenemos un rato Así que vamos El hoy Mañana se va A Nueva York A New York Que tienes Una cosa ahí Bastante importante Sí ¿Tienes ganitas? Por supuesto ¿Sí? Sí ¿Tienes muchas ganitas? Me encanta Va a ser un viaje bastante largo Van a ser un viaje De cuántas horas De 10 horas No sé ¿Cuándo vuelves? Paso mañana No se va por mucho tiempo De vuelta a hacer skate Ahora toca montar vídeo Me ha usurpado el hoy Aquí en mi oficina portátil Así que voy a llevarme el ordenadorcito Y hacer mis deberes Nos vemos mañana Chau Más...